El fin de semana se llevó a cabo la clausura y premiación del quinto certamen Poesía Hispanoamericana Festival de la Lira. Telerama realizó la transmisión de este evento cultural y Sandra Vélez nos da todos los detalles. El quinto recital y certamen de Poesía Festival de la Lira se desarrolló con éxito en Cuenca y Telerama transmitió el evento de clausura. El director del festival, el escritor Jorge Dávila, manifestó su gratitud a la Fundación Banco del Austro por apoyar mediante este evento a la cultura. Una honda satisfacción por haber dado tanto a los invitados que vinieron de fuera como al público local una acción de cultura fraterna, coloquial, pero de altos quilates. Y en fin, la esperanza de que las bondades de esta edición del festival generen prolongaciones en el futuro. En el acto se premió a los ganadores. Procedemos a la entrega de la mención Ilustre Municipalidad de Cuenca al poeta argentino Gerardo Jorge. El premio incluye la suma de 5 mil dólares en efectivo y una lira de plata de autoría de la diseñadora Andrea Tello. Invitó al ingeniero Marcelo Cabrera Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, para realizar la entrega de este prestigioso premio que lleva el nombre de nuestra ciudad. Y llegó el momento de realizar la entrega del primer premio del V Certamen de Poesía Hispanoamericano Festival de la Lira al poeta peruano Willy Gómez Migliaro, quien recibirá la suma de 30 mil dólares y la lira de oro. El premio será entregado por el señor Juan el Juri Antón, presidente vitalicio de la Fundación Banco del Austro, quienes leyeron fragmentos de sus obras. Ser espejo frente a las ruinas, pedazo a pedazo ser continente, ser monumento del futuro, y sus edificaciones llamen desde círculos concéntricos, o similitud carcomiendo pasado. Ser vértebra, ser concreto, estar aquí, ser una ciudad, ser templo primero, piedra en el valle o pirámide de sacrificio. Como quien está frente a una vitrina, miro el río a la noche en la ventana, la cinta de agua lisa con su curva, por donde hace horas que no navega nadie, los paseos en espejo a los lados, los bancos con sus tachos y su vista, para que las personas vayan y se sienten tranquilas. Una velada en la que poetas invitados, organizadores, público televidente y presente, se congratuló por la iniciativa de la Fundación Cultural Banco del Austro, que con el apoyo de la Municipalidad de Cuenca, recuperan una tradición cultural propia de la Atenas del Ecuador.